Para utilizar KipoPost, primero debes iniciar sesión. Digitas tu correo, tu contraseña y seleccionas iniciar. Luego eliges la sucursal a la que ingresarás, la caja y el turno. Ahora, para poder registrar una venta, debes aperturar caja. Para hacerlo, vas al módulo de caja. Ingresas el monto de apertura y seleccionas aperturar. Luego, si tienes activo el tipo de cambio, lo configuras y confirmas la apertura de caja. Una vez abierta la caja, te diriges al módulo de ventas. Ahí puedes escoger entre venta en salones, venta manual o venta rápida. Para realizar una venta en salones, primero eliges el salón y la mesa en la que será el pedido. Si deseas agregar un cliente, vas a Selecciona un cliente y buscas un cliente o registras uno nuevo. Llenas los campos solicitados. Eliges el tipo de documento, digitas el número de documento, Escribes el nombre y los apellidos. Y si deseas, añades la dirección, el teléfono, el email y un crédito digitando el límite de crédito. Por último, das clic en Guardar. Luego, eliges los productos. Ten en cuenta que puedes modificar los pedidos seleccionándolos. Puedes modificar la cantidad, el precio, escribir una nota y modificar el nombre del producto. Y si deseas agregar el pedido como cortesía, escoges la opción y seleccionas Guardar. Al deslizar hacia la izquierda el producto, también puedes añadir una nota o eliminarlo. Y si es un pedido para llevar, eliges esta opción. Después, seleccionas Enviar. Cuando el cliente solicite la precuenta, escoges Precuenta y la envías donde quieres que se imprima. Y cuando el cliente realice el pago, seleccionas Pagar y registras el pago. Aquí debes escoger el tipo de comprobante. Para añadir el pago, puedes escoger entre las opciones rápidas de efectivo o tarjeta. O dar clic en Añadir pago. Ahí seleccionas el método de pago. Puede ser en Efectivo, digitando el monto con el que el cliente cancela. Con tarjeta, eligiendo una. Recuerda que puedes configurar como tarjetas a Rappi, Transferencia o YAPE para registrar un pago que no ingrese a la caja como dinero en efectivo. O por crédito, si es que el cliente tiene un crédito asignado. En este caso, se realizará un pago por crédito. Verificas el monto, seleccionas OK y se genera el comprobante. Ahora, para realizar una venta rápida, si deseas, seleccionas un cliente. Luego, eliges los productos y seleccionas Enviar. Después, para realizar el pago, sigues el mismo proceso de pago que se dio en la venta por salones. En este caso, se realizará con tarjeta. Verificas el monto, seleccionas OK y se genera el comprobante. Y la venta manual se usa para registrar comprobantes manuales de contingencia, generados, por ejemplo, cuando no tienes luz en tu local. Si deseas, seleccionas un cliente. Luego, eliges los productos y seleccionas Enviar. Después, registras el pago. Recuerda que debes ingresar la fecha, hora, serie y número de comprobante. Seleccionas Guardar y se genera la venta. En el módulo de caja vas a encontrar las opciones de historial de ventas, ingresos y egresos, cierres de caja e imprimir paloteo. En el historial de ventas, encontrarás todos los comprobantes generados en el día. Si seleccionas uno, verás que esos comprobantes se pueden anular, anular y corregir, modificar pagos y reimprimir. Si quieres anular una venta, seleccionas la opción. Confirmas, ingresas el motivo de anulación, seleccionas Guardar, verifica si quieres que los productos regresen a Almacén y se anula la venta. Y si deseas cambiar el tipo de comprobante de una venta, escoges Anular y corregir. Ahí puedes pasar de boleta a factura o viceversa. Recuerda que si es factura, debes seleccionar un cliente con ROOP. También puedes modificar los productos seleccionándolos. Por último, seleccionas Finalizar pago. Ingresas el motivo de anulación, guardas y se genera el nuevo comprobante con otro correlativo. Y si solo quieres corregir el método de pago, no es necesario anular la venta. Solo seleccionas Modificar pagos. Luego eliminas el pago registrado y añades uno nuevo. Por último, seleccionas Finalizar pago y se modifica el comprobante. Y la opción de Reimprimir es para imprimir una copia simple del comprobante. En Ingresos y Egresos, tú puedes registrar un ingreso y un egreso. Para registrar un ingreso, seleccionas la opción. Luego llenas dos campos. Escoges una de las categorías ya configuradas. Escribes el motivo, pones de quién recibes el ingreso. El monto, seleccionas Registrar y se guarda el ingreso. Y si deseas editar o modificar el ingreso, lo seleccionas y lo modificas o eliminas. Para registrar un ingreso, también escoges una categoría. Escribes el motivo, pones a quién entregas el dinero, el monto, seleccionas Registrar y se guarda el ingreso. E igual que los ingresos, si seleccionas un egreso, aparecen las opciones de Modificar, Eliminar y Reimprimir. En Cierres de Caja encontrarás el historial de cierres de caja. Ahí puedes visualizar los ingresos, egresos y transacciones de un determinado cierre de caja y volver a imprimirlos si así lo deseas. Si quieres imprimir paloteo, que es la lista de productos vendidos con la cantidad y el costo, seleccionas la opción. Escoge la impresora y seleccionas Imprimir. Y para cerrar caja en KipuPost, vas al módulo de caja. Selecciona Cerrar caja, confirmas y se cierra la caja. Después ya puedes cerrar sesión. Ten en cuenta que antes de cerrar sesión, debes asegurarte de tener internet para que se pueda sincronizar la data. Subir toda la información. Una vez que se haya subido todo, das clic en Cerrar sesión.